La historia de Washington Irving Richard Ford, George Borough A lo largo del siglo XIX y principios del XX muchos fueron los viajeros anglosajones que a través de sus escritos dejaron constancia de su visión romántica de sus viajes por España Pero no fueron solo hombres quienes se aventuraron en lo que entonces consideraban tierras exóticas y a menudo cargadas de peligros El profesor de la Universidad Pablo de Olavide Alberto Egea lleva años en una investigación financiada por el Centro de Estudios Andaluces dependiente de la Consejería de la Presidencia para recuperar una memoria hasta ahora poco conocida en España la de las mujeres que visitaron nuestro país en aquella misma época El problema era que aunque hubo bastantes viajeras de unas 38 a 40 mujeres que vinieron en el siglo XIX a reflejar lo que era Andalucía en aquella época lo difícil fue encontrar las fuentes porque estos libros son de muy difícil acceso algunos de ellos, por ejemplo, este que he tenido que fotocopiar solo se hicieron 50 ejemplares y hay que ir a bibliotecas inglesas o norteamericanas y acceder a ellos Creo que el objetivo principal es sumarse como una pieza más a una preocupación que tiene la Fundación que es precisamente la de quienes somos es decir, por tanto, un tema de identidad cómo nos ven, que por tanto es un tema de percepción y en tercer lugar, pues, cómo vemos a nosotros mismos que también es un tema de proyección de esa identidad y de esa percepción que en un momento determinado se tiene Nombres como Maud Howe, Mary Cathery Jackson Lady Louisa Tennyson, Julia Birne o Louise Moulton Aristócratas británicas en busca de aventuras viudas con una vocación por la escritura y el conocimiento de otras culturas esposas de embajadores en nuestro país o mujeres fascinadas por el toque oriental de Andalucía Todo un elenco de escritoras que utilizaron el relato de viajes como canal de comunicación y de pasiones Fue el caso de la aristócrata británica Emily Stuart Worthley que hizo de los viajes su gran pasión De París a Constantinopla De México a Marruecos De Perú a España Emily recorrió las calles estrechas del barrio de Santa Cruz en Sevilla Contempló sus balcones y se alojó en sus hospederías desde donde dejó testimonio en forma de dibujos y escritos a veces muy distantes a la visión que ofrecían los escritores de la época Emeline Stuart que estuvo aquí un año entero cogiendo clases de guitarra hablando con los andaluces aprendiendo español y en muchas ocasiones su visión es más intimista es más del torno de lo doméstico y es más auténtica que quizás la mirada imperial que mira desde arriba y que es un poco más distante de muchos de los autores Por ejemplo, este libro pues aquí puedes ver fácilmente que abajo está escrito For Private Circulation es decir, para uso particular, para uso privado de manera que ellas no podían trascenderse publicaba simbólicamente una tirada de 50 ejemplares y se daba a conocidos, amigos pero le era muy difícil los hombres no querían que trascendieran esa barrera de pasar de lo privado a la público es decir, estar en biblioteca estar en librería y se hacía una tirada muy pequeña Queridísima Vanessa llegamos ayer por la noche y nos estamos alejando con el matrimonio Temple el viaje es tremendo además de largo y todavía nos quedan dos días en mulo y diligencia para llegar a la casa de Gerald en Sierra Nevada te comento, si me lo permites que las cumbres están cubiertas de nieve aún así, ya me he decidido al no volver a permanecer mucho tiempo en Inglaterra así dejaba constancia desde el Carmen de los Posos en el Generalife de Granada en una carta escrita a su hermana otra de las grandes viajeras de esta época quizás la más conocida en su corriente literaria Virginia Woolf lo hacían desde partir a las Alpujarras donde pasó un tiempo visitando al también escritor Gerald Brennan conoció Madrid, Alicante, Valencia Tarragona y Toledo libros suyos como Viajes por España de 1905 o Una psada andaluza forman parte de su legado pero muchos de sus escritos cartas y artículos algunos recogidos en el prestigioso diario británico The Guardian están aún por descubrir Muchas de estas mujeres del siglo XIX que se acercaron a Andalucía tenían vocación de geógrafas de historiadoras querían ser antropólogas querían ser sociólogas pero tenían que entrar por la puerta de atrás porque la ciencia en esa época como tú sabes en el siglo XIX estaba muy restringida así que a través del libro de viaje a través del relato de viaje que es un género híbrido entre algo personal que tú aportas y a la vez documentan la historia el patrimonio las sociedades entonces ellas se convierten en autoras y se hacen geógrafas o historiadoras a través de este proyecto suyo que es documentar la realidad de Andalucía y de España Un proyecto que hoy siglo y medio después de manos del Centro de Estudios Andaluces puede ver de nuevo la luz en forma de publicaciones antologías y ediciones críticas una buena forma de otorgarles un espacio en la historia de la literatura hasta ahora dormido en el tiempo Yo creo que quizás esto lo que está poniendo encima de la mesa que a lo mejor no sabemos tanto sobre nosotros y sobre cómo nos han visto como a lo mejor creíamos aquí hay una cuestión yo creo que importante es decir si son 40 personas que van a permitir la generación de una buena investigación y de un buen corpus yo de partida diría que le estamos dando un vuelco bastante importante a la imagen exterior al menos a la imagen masculina exterior que se tenía en Andalucía Rompiendo con la errónea idea de que las basuras generadas en nuestros pueblos y nuestras ciudades son un problema un grupo de profesores e investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba vienen desde hace años trabajando en el reciclaje de la basura en este reportaje vamos a conocer diferentes sistemas que sirven para reciclar las basuras orgánicas y ver qué se puede hacer con esta materia en el mundo rural con este reportaje nos despedimos esta semana les recordamos que si quieren ver los vídeos de tesis u obtener cualquier otra información de nuestro programa pueden hacerlo en nuestra página web nos encontramos aquí dentro de 7 días ¡Gracias! 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 Gracias!